¿Qué pasa con mi papá? ¿No sabes que Humberto y mi mamá van caminando al coche? No, sabía Yo luego... Si quieres yo te llevo No, no Quédate con tu papá, él te necesita en ese momento mucho más que yo Santiago, lo siento Aunque no lo creas Se me parte el corazón de verlo así Y de verte en ti ¡Gracias! 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 Carlos, ¿se puede saber qué está pasando? Cuando la recibí en este país Luego del largo trayecto de sus países de origen Les expliqué claramente las reglas del juego, ¿verdad? Les dije que a partir de ese momento Yo era dueño de sus miserables vidas Y la que les obedeciera Iba a ser castigada Se los dije, ¿verdad? Carlos, no sé qué viene a todo esto, pero... ¡Cállate! Sin embargo Esta noche Una de ustedes no respetó las reglas Una de ustedes trató de pasarse de la línea ¿O me equivoco? ¡O me equivoco! ¡A ti te estoy dando! ¡Cállate! ¡Por favor, suéltale! ¡Escúchame, suéltale! ¡Cállate! ¿De verdad? ¿De verdad pensaste que no me iba a enterar? De lo que estabas haciendo contestar ¿Crees que te iba a asegurarte de mí? Nadie Nadie puede engañarme sin pagar las consecuencias ¿Ya? ¿Oyeron? ¡Ladie! ¿Y esto? ¿Y esto lo que pasa? ¡No! ¡Cuando alguien trata de pasarse de lista! ¡Esto es lo que pasa cuando alguien trata de pasarse de lista! ¡Está claro! Pensé, pensé que ya se habían ido No, Humberto, te está esperando allá afuera Gracias, Inés Inés ¿Pasa algo? No quiero que te vuelvas a acercar a Santiago Mira, ¿sabes qué? No, no, mira, ¿sabes qué? Él y yo nos vamos a casar No sé si sabes Después de lo que pasó entre nosotros No tenemos otra opción Así que no quiero que arruines nuestros planes ¿Qué pasó entre ustedes? ¡Ah, no sabes! Ya te lo voy a contar Resulta que... Amanda Te estamos esperando Ay Hay tiempo, Amanda Hay tiempo Peínate ¿Cómo pude que se lo voy a hacer? ¡Cómo atacaron a Dios! ¿Quieres ser la próxima? ¿Has hecho lo que quieres? Limpien esa sangre Voy a llamar a que hayan recogido este maldito puerto ¡Tenemos una cuenta pendiente! Vamos a recordarte quién se queman aquí Precioso No te pongas así, precioso Tu papito se va a poner bien Aunque los médicos digan lo contrario Él va a estar bien ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que yo estoy contigo Para siempre Para siempre ¿Qué es lo mejor de todo? Mi amor Me gustaría que mañana me acompañes a los tribunales ¿Yo? ¿Y para qué? Bueno, pues Vicente y yo Tenemos la audiencia final En un caso muy importante Que estamos atendiendo Muchos futuros contratos del bufete dependen de esa sentencia Entonces va a haber prensa y público Bueno, para mí algo muy importante Y quisiera que vieras a tu esposo en acción Al tiburón blanco Pues sí Es mucho pedir que vayas conmigo Y te sientas orgullosa de cómo tu marido Gana un nuevo caso ¿No me vas a contestar? Mañana te lo digo ¿Estos son los papeles que necesitamos para hoy? Sí Todos, don Vicente Perfecto Les deseo toda la suerte del mundo en la corte Con Humberto a cargo Ya ganamos Bueno, me voy Cualquier cosa me llamas al celular Claro que sí Buenos días Don Humberto no ha llegado todavía Es mucho mejor Porque no vengo a verlo a él Vengo a verte a ti Buenos días Buenos días Santa Martínez ¿O acaso pensaste Que no íbamos a descubrir nunca Tu verdadera identidad? Lo siento, Santa Lo siento, pero estás perdida ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí?